Y bueno, el equipo Zacatepec trabajó ayer martes sus movimientos tácticos y estratégicos con todas sus líneas y lo hizo a puerta cerrada. El equipo cañero se enfrentará al líder del torneo clausura y se han preparado mentalmente para traer los cuatro puntos que están en disputa cuando se obtiene el triunfo como visitante. El equipo cañero, con su triunfo sobre los alebrijes por la mínima diferencia, mejoró su posición al encontrarse ya en el sexto casillero de la tabla de posiciones. De sus cuatro juegos, tiene dos ganados y dos perdidos, seis goles a favor y cinco en contra. Eso dice que la del Zacatepec no es una delantera con calidad goleadora, ni mucho menos tiene una defensiva que le saque del apuro, ya que han recibido cinco goles en la portería de Duarte, mientras los mineros tienen 19 goles a favor y su portería invicta. Un gran reto para el Zacatepec, que ganando de esta visita podría confirmar que sí han preparado un buen equipo. El equipo cañero nunca ha podido mantener la misma alineación cada nueva temporada, a pesar de que una oncena para que funcione, ya se sabe, debe permanecer unida varias temporadas. Como segundo lugar de la tabla se encuentran los de la UDG con 10 unidades, igual que puntaje que los correcaminos que están en el tercer lugar, mientras que los cimarrones están en el cuarto peldaño con ocho puntos. En el quinto sitio están los del TM Fútbol Club con siete unidades, luego sigue el Zacatepec con seis, y los potros del Atlante están en la séptima posición con seis puntos, la misma cantidad que los venados, pero todavía están todos ellos en la zona de calificación.